¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Somos Radio Face! ¡Y empezamos! La situación en las cárceles viene viviéndose como una situación que no ha tenido precedente algunos aquí, por lo menos en el Ecuador. La cuestión de violencia que se vive en las cárceles y de muerte es tan grande y tan problemática que al momento hasta salen en los medios internacionales ya. Ecuador señalado como uno de los países más violentos que existen. Es algo que nos preocupa muchísimo porque no es la imagen que queremos vender desde Ecuador. Y por eso tenemos este día, aunque es un feriado, para que nos preocupa mucho la denuncia que nos está llegando. Aún no se corrobora completamente en qué situación de indefensión se encuentran los privados de libertad. Lo que ahí sabemos es que hay una extensión total del gobierno. Esta situación la vamos a plasmar en el siguiente video en el cual ya los medios internacionales comienzan también a reaccionar. ¿Te acuerdas que el día de ayer en una emisión pasada trajimos que están reaccionando por los casos de Pandora Pérez que no hayan difusión? Eso lo puedes encontrar en el canal. Ya echaron un vistazo, pero ahora los medios comienzan a hablar con relación a las cárceles y es muy preocupante la imagen que estamos dando en el exterior. Pero mejor veámoslo a continuación. Más de 200 muertos en lo que va de año en sucesivos motines carcelarios. Ecuador vive la que seguramente es su peor crisis penitenciaria de la historia. El motín más reciente, además del más cruento, destacó por su salvaje crueldad. Ejecuciones, decapitaciones y mutilaciones fueron grabadas por sus autores y subidas a las redes sociales. Aunque este tipo de sucesos no son completamente ajenos a la realidad de algunos países latinoamericanos, en el caso ecuatoriano son, o mejor dicho eran, mucho menos frecuentes y hasta ahora nunca habían sido tan violentos. Picantes ganan presencia en el Ecuador, aunque los gobiernos suelen presentar... Es la imagen que estamos brindando al exterior, lastimosamente. Entonces nos van a conocer como muchos querían y muchos decían y peleaban por bodas internacionales con modelos y altos ejecutivos de redes sociales, sino esta es la imagen que estamos dando. Es muy deplorable al igual que la que damos en estos casos de corrupción, como lo que son Pandora Paypal. Todos estos análisis podrás encontrar en el canal. Por favor, te invito a que lo revises, que nos ayudes con tu buen like. Recuerda que con tu like es la única forma de romper el cerco mediático y que esta noticia se difunda. Tenemos que por lo menos tener una cantidad superior a 2.000 likes para que esto se llegue a muchísimas personas y así nos ayudes que con tu like lleguemos mucho más lejos y que esto no nos caiga. Además, esto, como lo dije, la principal situación para llevarles a cabo este noticiero el día de hoy especial es porque nos llegó esta grave denuncia, la cual nos tiene muy preocupados. Y es una... está todavía en rango de presunción porque no hemos podido poder contactar directamente con las autoridades para que nos den una respuesta. ¿Qué febilidad hay sobre esto? Pero de ser verdad, estaremos hablando de un nuevo escándalo en situación carcelaria porque no es posible que ellos denuncien que son cuatro días que tienen sin comer por riñas entre jefes de bandas y la autoridad competente y que no hay control en las cárceles. Pero mejor, no nos enrollemos mucho en este tema y veamos el siguiente reportaje que te hemos traído con esta presunta denuncia la cual vamos a ver un seguimiento del caso. Vamos. Llega la presunta denuncia de los PPL que están pasando hambre. Llevan cuatro días sin comer. Lleva directamente un cadena fe ya la amiga. Buenas tardes, disculpen la molestia, no me saquen mi perfil, por favor. Estamos padeciendo de hambre en la cárcel regional 8. Desde jueves no nos han dado de comer porque hay disputas entre presuntos jefes de bandas delincuenciales y la policía. Esto nos hace que desde el día jueves no probemos bocados y solo nos mantengamos con agua. Esta situación está afectando a muchos padres de familia y a personas ancianas enfermas que están padeciendo sin el alimento. Ya se les pierden sus fuerzas. Personas que no tienen que comer nada más que agua. Estamos mal, necesitamos la ayuda urgente. Esta gente es inconsciente por el capricho de ellos. Que se mueran inocentes. Personas enfermas de tercera edad sin comer cuatro días. Van a seguir la huelga, señores. Necesitamos ayuda. Es la situación que se denuncia dentro de las cárceles. No sabemos completamente si esta denuncia está sobre dimensionada o tiene que ver con la realidad que se vive en las cárceles del Ecuador. Hoy les traemos a presentar información. Como lo digo, vamos a dar el seguimiento del caso. Porque si confirmar ciertamente que está pasando en toda la cárcel electoral es algo gravísimo. Que nos preocupa a todos y debemos dejar de lado quizás a lo mejor las rencillas políticas. O las situaciones que nos inculpamos unos a otros en que una tiene política distinta. Como te lo dije ayer, yo no soy corregista ni mucho menos. Yo soy progresista y estas cosas me preocupan. Porque aunque ellos están pagando una pena por la cual han cometido un delito y que muchos a lo mejor dicen que se lo merece. Aquí vamos a velar por los derechos de estas personas. Así como velamos por ti y por tu seguridad. Es verdad que la seguridad del país está en deploración. Pero es verdad también que el gobierno es causante de esto. Porque no ha dado solución como lo prometió en los primeros 100 días. No ha subido el salario básico. Y tampoco ha cumplido las promesas de campaña. Lo único que cumplió y lo reconocemos nuevamente es la vacunación. El resto nos queda debiendo. Incluso busca precarizar las condiciones del trabajo. Y entonces tenemos estos focos sociales en los cuales existen directamente índices altos de criminalidad y también excesos que se ven en las cárceles. Pues no veríamos estas situaciones de más de cerca de 200 fallecidos que se presume que hay muchos más porque no hay una respuesta inmediata del gobierno. Y son respuestas tibias. Entonces le exigimos al gobierno que aclare esta situación y que haya una respuesta que debe ser verdad a la asunción inmediatamente. Porque son personas vulnerables que están padeciendo esta situación. Son personas que merecen por lo menos tener un alimento al día. Cuanto muy, cuánto poco. Pero la verdad sabemos cómo se maneja aquí la situación del país. Que prefieren hacer escándalos mediáticos y no atender las necesidades del pueblo. Entonces, para continuar con la información, también tenemos una grave denuncia en la cual se nos llega que los señores pacientes renales y contraamplantes les están dando medicina de mala calidad y medicina que es genérica y que les está haciendo daño su tratamiento. Hasta incluso otros ya han muerto. Estos han hecho un plantón y les traemos la información en el siguiente reportaje. Y contraamplantes reclaman que medicina genérica les está matando lentamente. Se dice que el gobierno actualmente está adquiriendo medicina de mala calidad y genérica la cual le está haciendo daño a los trasplantes. Alertan que medicina genérica que adquiere el gobierno pone en riesgo su vida. Y estos han hecho parte a la ciudadanía por medio de un plantón que se lleva a cabo en Quito. Pues también indican que la ciudadanía está siendo privada de esta medicación y muchos de estos que les entregan están en proporciones no adecuadas para su supervivencia. Además, esto indica que está centralizado solamente en los hospitales más grandes de la capital como el Banco Ortiz. Y en general, se les hace muy difícil adquirir la medicina que les están brindando que así también les hace daño. Reclamamos al gobierno por... Se responsabilice por estos pacientes y que les dé la atención que ellos se merecen y que no les siga vulnerando sus derechos. Esta situación que vivimos con las cárceles y con las personas que están reclamando, las personas trasplantadas, las personas vulnerables, es algo muy crítico ecuatoriano. Aquí en este espacio le hemos mostrado no una ni dos, muchas veces. Siempre reclamando por los derechos de las personas que no tienen voz. En este espacio yo tengo trabajo con un amigo, Jorge Bonilla, quien siempre va a estar preocupado por llevar a la temática social. Más allá de buscar, este, generar más problemas, que no es lo que queremos, es lo que queremos soluciones para nuestro pueblo. Pues si vemos que en el país no hay una solución permanente, por lo menos buscamos salidas que lleven a que las personas sean atendidas y que no ocurran las vulneraciones como les ocurrieron como la huelga de hambre de los maestros al principio del gobierno o la huelga de hambre de los discapacitados o la última revuelta en las cárceles que dejó muchas vidas y muchas madres lamentándose por sus hijos, familiares. Entonces pedimos de favor que el gobierno responda a ciertas personas que exigen esta medicina que sea de calidad porque le está haciendo daño, incluso ya hay muertos, y con lo mismo con las cárceles, no busquen una nueva revuelta. No queremos más sangre, queremos soluciones para que el país pueda progresar y comenzar a reactivarse. Y que también da una respuesta con lo de Pandora Paper, que es algo trascendental y ya vimos en el video anterior, que eso da repercusiones muy fuertes internacionalmente por escuchar ya la prensa cotidiana y no queremos caer en el mismo saco. Somos diferentes y hacemos el periodismo de un enfoque muy distinto a lo que otras agendas políticas lo marcan. Asimismo le exigimos que tenga respeto por sus mandantes. No podemos celebrar fiestas de Guayaquil tranquilos, sabiendo que nuestros presos están denunciando que tienen hambre, que no han comido por cuatro días. Entonces le vamos a hacer un seguimiento del caso para que esto se cumpla. Y el caso de ser falso también aquí lo traeremos, porque no nos casamos con nadie, solamente contigo, que sabemos necesidades, que estamos para intentar por lo menos que se visibilicen. Por eso es muy importante que nos llores con tu like, con tu comentario, con tu suscripción si aún no lo has hecho. De esta forma, este contenido llegará a muchísimas personas y no nos van a callar. Por ahora nos despedimos en una próxima ocasión. Tenemos que también indicarle en cualquier momento, cualquier cosa que ocurra, nos vamos a conectar. Trabajamos para ti 24 horas, para que tú estés muy bien informado. Por ahora nos despedimos. Hasta una próxima ocasión, mis queridos amigos. Y que siga las fiestas de Guayaquil.